Hola, hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Angie de Vitunals Querétaro y vamos a hacer un diseñito muy rapidito con flake. Yo aquí tengo mi flake y le vamos a colocar spider. Yo aquí ya hice una basecita de color rosa que es el número 2152 de la marca de Profantastic. Apliqué dos capas, dos capas recordando que ligeramente son unas capas delgadas y aquí con la capa de inhibición de mi gel estoy aplicando unos pequeños flake. Lo puedes aplicar con trocitos pequeños o un poquito más grandes. Y con un bledo le voy a quitar, recordando que hay que taparlo ya que es muy volátil. Con un bledo le voy a quitar el exceso. En esta ocasión voy a utilizar un top mate de la marca de Lua que deja una capa a tercio pelada. Voy a aplicar una pequeña capa delgada. Recordándoles chicas que los productos que estoy utilizando los encuentran en la tienda de B-Shop en diferentes sucursales. Ya lo saqué de lámpara por 60 segunditos y voy a aplicar el spider que es de la marca Profantastic. Voy a utilizar un liner. Un liner, ya puedes utilizar un liner, puedes utilizar un punzón. En esta ocasión yo tomo un liner. Este está duro para que me sea más fácil la aplicación. Voy a tomar pequeñas líneas. Recordándoles que para hacer nuestros diseños, entre más delgadas sean las líneas, nuestros diseños se van a ver mucho mejor. Voy a sacar líneas sumamente delgadas para que se vea muy padre mi diseño. A mí en lo personal no me gustan las líneas gruesas, se ve un poquito tosco. Por eso te recomiendo que entre más delgadas sean las líneas, más padre se va a ver tu diseño. En esta ocasión no lleva como un orden y lo voy a llevar a la lámpara por 60 segunditos. Aquí está nuestro diseñito terminado después de llevarlo a la lámpara por 60 segunditos. Recordándole que utilicé el número 2152 de la marca Profantastic. Utilicé el spider negro de la marca Profantastic. Y utilicé el flet, recordándole que estos los pueden adquirir en cualquiera de nuestras sucursales B-Shop. Y pues aquí quedó. Nos vemos en un siguiente videíto. Bye.